El trago que vamos a realizar a continuación es el Cosmopolitan. Necesitamos vodka, Contro o triple sec, jugo de arándanos, almíbar o simple syrup, y lima. Para comenzar, vamos a necesitar una copa martini, la cual vamos a enfriar previamente con hielo, de esta manera. Voy a tomar la coctelera, la base, y voy a colocar dos octavos de lima. Luego, voy a tomar el almíbar o el simple syrup, y vamos a colocar media parte. Recuerden que el almíbar lo realizamos con una parte de agua y una parte de azúcar. Nada más. Brazo de mortero, sobre las limas, dos golpes para extraer el jugo y el aroma de la piel. Retiro el brazo, y vamos a empezar a incorporar el vodka. Vamos a utilizar dos partes, de esta manera. Dos partes enteras. Luego, el Contro o triple sec. Lo que varía en este producto, es la calidad del mismo. En este momento estamos utilizando Contro, también podemos subir el nivel usando un gran marnier, un destilado de pieles de naranja. Después, vamos a incorporar el jugo de arándanos, una parte. Muy bien. Cubrimos la base del Boston Shaker con hielo, hacia arriba. De esta manera. Tomamos el Boston Tink, cerramos, aseguramos, nuevamente, y batimos enérgicamente durante unos ocho segundos. Colpeamos. Golpeamos para zafar la tapa. Escurrimos. Tomamos un colador julep, simplemente un colador. Tapamos la goctelera. Retiramos el hielo, estando en nuestra copa martini. Acuérdense, si no tenemos copa martini, podemos usar un trago corto y convertirlo en un cosmopolitan en las rocas. Servimos delicadamente. Tiene en qué color. De esta manera. De garnish, vamos a utilizar una piel de lima. El adorno, aparte de dar un toque visual con los colores y un contraste, va a seguir perfumando nuestro cóctel, exprimiendo la piel de la lima de esta manera y frotándola por dentro de la copa. Con ustedes, cosmopolitan. Mi nombre es Ciro Tarquini, parijagonespañol.com y te lo disfruté. Ciro Tarquini, y te lo disfruté. Ciro Tarquini, y te lo disfruté. Ciro Tarquini,